Va eh, sound up boy, 2-0-1-6, como va eh, rojo, charlie, avitales, las femeninas, sound up boy, eh, eh Defino el área, escupa tu rasta aria, tu referente es Belén Esteban, la mía la pasionaria Noches románticas, mañanas precarias, mientras tu toquias a la guapa del Isti, ya universitarias Historias varias, ideologías contrarias, mis ideas proletarias, contra una mente reaccionaria Ella era chica VIP, creía en el PIB, ella creció con Dani Martín, yo con los chicos del maíz Quizás fue aquel desliz, el cual me deslizó y la política encendió La chispa del amor, aumentaba el calor mientras la susurraba Yo seré tu Albert Rivera y tú, minés arrimadas, heridas leves, atrapado en tus redes Unos ojos que me miran y me dicen ven tú puedes, pero que va a joder al final no se pudo Y como en el 26J nos dieron por culo, no te enamores llorarás Pura ficción, suele fallar como la técnica del martillo pilón Causa y solución, aparca el listón, y cuando menos te lo esperas juegas En primera división, ponle alma y corazón, sé un killer Pero no te descuides o entrarás en la pienzón, al borde de la ilusión El camino era estrecho y me dio tropezo y me dijo Eso de sí, pero no, no olvidamos quién nos dio El pan de ayer, tú tienes groupies bien, yo tengo a Engel de manager Van a ver un flow de Marte contra su rap amateur Fardas de novia y me recuerda Leticia Sabater Borracheras, jugando con las edades, luego buscando la pera Perdón, haciendo maldades, son habilidades en plan poderes Unos alcohólicos, otros enganchados al codere Muchos van de estrellas y pocos brillan Estos hip-coping, hablar de las marcas de tus zapatillas Cogen bases yankees y las destrozan Tu rap lo escuchan, niñas pijas, aspirantes a quiero ser moja Mi cabeza loca, descodificas trofas Me siento el prota de una mente maravillosa Y joder ya basta, ese rollo de ir de gangsta Querís innovar, pero solo sois casta Y no me vais a comprar, normal que no lo entendáis Sus argumentos para rebatirme es si visto nai Pero no me alcanzáis, tiro en otra órbita Llegó el aprendiz que se convirtió en samurái A ver si despertáis, no busco en lai Filosofía y letras, tu mi case y yo tu sos zai Y lo alucináis, a rirrojo la vitales Antifascistas como Sosana Dreyfus quemando alemanes Ah, quemando putos alemanes ¿Cómo suena, eh? Este K370, con el rojo Va, eh Yo, 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 yo It's Mex, we all the beat Nadie no silencia, son verdades como puños Al cortón siempre royal, antifascista puro Rojos chalilos que están dándole duro en el patrón Suelto ras, siempre dejando ratuños Mis letras con mensaje valen más que tus fans Aún tengo recuerdos que me hacen tragar mal Yo sigo con mi gente, la colilla verás Que lo que un día se fue, realmente volverá Los temas del rojo siempre me llegan adentro Porque siempre es en la marca dando muchos escarmientos Dale duro hermano porque vas a llegar lejos Y al que no le mole apunta al entrecejo Te preguntan lo que tienes hasta que lo pierdes Algún día te das cuenta de que no fue mala suerte Lo que tienes si quieres con fuerza se mantiene Tú mira el amor a mi grupo desde siempre He vivido mucho en un mínimo tiempo Tantos ratos que quedaron en recuerdo No los olvido, HLS está apagado Pero sigue vivo en mente y corazón Por los momentos vividos Apalancados en el sofá, litre y JB Ya estoy echando la raba así que ayúdame hermano Somos pocos pero vamos de la mano Desde enanos con graffiti por el barrio Niños de papá que les gustan las sorpresas Tienen de todo y no son felices ni con esas Intentan estudiar para dirigir empresas Y terminan de tronistas en mujeres, hombres y viceversa Al final tanto JB que foto En una disco parecen la banda del moco Ven un cuerpo bonito y ya son devoto Pero luego se dan cuenta que está lleno de botox Voy tan ciego y poco cuerdo que ya perdí el hilo Parezco Dominic Toretto en a todo gas Yo jamás por nada tío venderé mi estilo Prefiero vender mi cuerpo que así disfruto más Todas las bebidas del mundo yo las cataré Si quieres una birra hermano yo tres te sacaré De cantar no pararé y seguro vas a ver Que con Rojo y Charly entre billetes nadaré Mis cimientos en el rap más fuerte es que lo de una obra Litros en el parque, beat y chandal y gorra Hay una cosa que debes de saber de sobra Que prefiero el John Corp a un concierto de John Cobra Algunos matan por me gustas en el Instagram Y mientras nuestro rap detona como bombas en Afganistán Jodidos como Albert Rivera hablando de Kant El filósofón, el portero alemán El pastor de Ba York Max Rodo Nadie no silenciado Nadie no silenciando Nadie no silenciando Nadie no habrá hambriento Y un John Corp